Esta mañana me ha parecido ver un ángel Segunda lección, el ángel de seducción Radiante, bañada por los rayos del sol Su silueta bailaba entre la luz como una aparición Parecía una flor celestial, un ángel que ha descendido a nuestro mundo Hola, yo soy Quintaro Ya sabes, el legendario vagabundo Albert me sonrió una vez más Mírame, haría lo que fuese solo para que ella volviera a sonreírme Su sonrisa, su sonrisa ha tenido el poder de llevarme al paraíso Tengo que llevar esto, se trata de un licor muy caro, pero pesa mucho Me lo tomaré con tranquilidad ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? Nada, no se preocupe A su edad no debería hacer estos esfuerzos Si insiste Allá voy Ten cuidado, ese licor vale una fortuna También trabajé en el circo, la experiencia enseña Hoy, primero de octubre, casa de los Katsuda He girado la cabeza hacia la derecha y después la he girado bruscamente hacia la izquierda Me he torcido el cuello He aprendido una lección La cabeza no puede dar una vuelta completa sobre sí misma En estos momentos trabajo para el comité electoral de Yusho Katsuda para su candidatura en Kogane Estamos en plena campaña electoral y esta será su tercera reelección Aquí está la botella Has llegado a tiempo Dame Este licor es de una reserva muy especial Por fin he conocido a Noriko, la famosa esposa del señor Katsuda Es una mujer encantadora Voten a Yusho Katsuda Los Katsuda viven en esta región desde hace generaciones y son propietarios de muchos terrenos No falte nadie Katsuda, el candidato del progreso Dicen que a Yusho Katsuda le apoya la mafia local, los Yakuza La corrupción es práctica frecuente Hasta en las verduras crecen los billetes El comité de apoyo distribuye el licor y recoge votos a golpe de saque Todo está manipulado Es asqueroso ¿A esto nos lleva la política? Amigos míos, el señor Katsuda después de su elección Nos proporcionará las chicas más guapas de Japón El Club Esmeralda, el más selecto de Yanagua, os abrirá sus puertas Cada chica le costará 50.000 yenes Disculpe señora, mi hijo pequeño se ha puesto enfermo y tiene mucha fiebre ¿Podría tomarme uno o dos días de fiesta? ¿No ve que con las elecciones estamos muy ocupados? Solo será un resfriado, se pondrá bien Señora, no tiene por qué preocuparse Yo me encargaré de su trabajo aunque me cueste horas de descanso No podrás, ya tiene suficiente trabajo con las elecciones Es mi corazón en que habla ¿Cómo puedo permanecer insensible ante el sufrimiento de esta pobre mujer y abandonarla a su suerte? Su marido ha abandonado el domicilio conyugal y la ha dejado sola con un hijo enfermo No puedo ignorar esta llamada desesperada Te equivocas joven, yo no soy pobre y mi marido no me ha abandonado No importa, en el momento más duro de la campaña debo mostrar mi bondad y conquistar al electorado Me has convencido, puedes hacer lo que quieras Gracias Lo conseguí, volveré a ver a mi ángel ¿En qué estás pensando? Te daré un consejo, no olvides el nombre de Naoko Es la hija del señor Katsuda Mantén tus manos alejadas de esa niña Hace tiempo un compañero de clase le robó unas piezas de ropa interior Ahora se encuentra buceando en un pantano propiedad de su familia Creo que ya he aprendido otra cosa Mi pequeño ángel se llama Naoko Así que es aquí donde hace pipí y pupú Oh sí, no puedo creer que exista una chica así Imagino nuestros cuerpos tiernamente entrelazados Mi pequeño y hermoso ángel Lo siento mucho, no quería... No importa, solo estoy sustituyendo a la mujer de la limpieza No sabía que estuvieras aquí ¿Podrás perdonarme? Oh, te has ensuciado la cara Ah, no te preocupes, me lavo enseguida Aquí no hay toallas limpias, será mejor que te dé una Acompáñame a mi habitación ¿Eh? ¿Qué? Bueno, es que yo... Su mano es delicada, cálida, acogedora y firme a la vez Me siento como en el paraíso Estoy en el paraíso Me ha cogido la mano Ya basta, no puedo pensar en estas cosas Toma, sécate la cara Muchas gracias No me lo agradezcas No estarías mojado si no hubiera entrado como lo hice Así que esta es su habitación Qué joven más pura y delicada Se ve en todos los detalles En el aire flota un dulce perfume Pero, ¿qué haces, loca? Solo me estoy cambiando de ropa Entonces me iré No, ¿por qué? Puedes quedarte en mi habitación ¿Pero qué está diciendo? Creo que me va a dar un infarto La chica más guapa de esta ciudad Se está desnudando a tres metros de donde estoy Si me atreviera, si tuviera valor para... ¿Pero en qué estoy pensando? La veo, la veo a través del espejo No debo Ahora se va a quitar la falda Sabrá que la estoy observando Oh, no, no Tendría que mirarla Mi corazón late a cien por hora Qué guapa es Qué ingenua y qué inocente Ahora lo entiendo Siempre ha vivido en un ambiente puro Y no sabe lo cerdo que puede llegar a ser un hombre Yo no soy más que una rata en este mundo depravado No debería ni poner los ojos sobre ella Soy un cerdo, un obseso, un pervertido Pero no puedo evitarlo Ni siquiera soy capaz de controlar mis ojos No puedo, no puedo Te he visto pequeño vivioso Eres el típico cerdo Lo pasarías mal si se lo contara a mi padre ¿No crees, Quintaro? Disculpa Perdona, estás sudando Seguro que te encuentras bien, Quintaro Oh, qué pechos tan adorables Y qué ropa interior ¿Qué te pasa, eh? Te encuentro raro Tienes la cara roja Pareces muy excitado Tengo trabajo ¡Espera! Lo siento Puedes correr cuanto quieras, pervertido Algún día me encontrarás en tu camino ¿Sabes que hoy no pareces la de siempre, Naoko? La verdad, no entiendo por qué no parezco la de siempre No te hagas la despistada conmigo ¿Cómo se llama él? ¿Oh? No es nada de lo que imaginas No mientas Oh, sí, ya lo entiendo ¿Qué es lo que entiendes? Ah, no, nada Vaya, es muy tarde Adiós Aprendo Aprendo Hola, Quintaro Hola Me alegro mucho de verte Quería pedirte perdón por lo de ayer No, soy yo el que debería disculparse No No hay nada como un buen desmayo Oh, Naoko Ya está Ahora tu mano tendrá que cogerme el pecho Sí, no podrás evitarlo Le he tocado un pecho Y no lleva sujetador A simple vista diría que tiene una talla B Pero apostaría que puede llenar uno de la talla C Y bien pervertido ¿Qué te parecen mis pechos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hace estas cosas? Oh, claro, debe desmayarse con bastante frecuencia Y el sujetador podría oprimirle los pechos en caso de mareo Ya he aprendido otra cosa No lleva bragas No lleva nada ¿Te gusta mi culito? ¿Pero qué está pasando? Esto es demasiado para mí Lo siento Ya tienes mejor aspecto Quintaro, esta carta es para ti ¿Qué es? Eh, Naoko No te vayas, por favor No me dejes así El sábado a las once y media de la noche Te espero en mi habitación Tengo que hablar contigo De acuerdo Acudiré a esta cita de amor Te ruego me perdones Me parece que tienes una mala imagen de mí No, que va Te encuentro muy simpática Dime, ¿de qué querías hablarme? Verás ¡Oh! ¡Se le ve todo! Siéntate, Quintaro ¿Me podrías enseñar? ¿Qué quieres que te enseñe? Verás Se trata de un problema muy personal Me avergüenza tener que pedirte una cosa así, pero... ¡Oh! ¡Ahora quiere que le dé lecciones de sexo! ¿Podrías, Quintaro? ¡Sí! No sé resolverlos Déjame ver Vaya, son muy difíciles ¿Te sientes capaz de ayudarme? Por supuesto No tendría que haber pensado en esas cosas Dios mío, perdóname Dime, ¿qué piensas? Nada, empecemos con este problema ¿Eh? ¿Quieres empezar con este? Sí, y se resuelve como si fuera una suma ¡Oh, claro! ¡Es cierto! ¡Qué listo eres! ¡Ay! ¡Qué idiota es el pobre! ¡Se lo toma en serio! Y estos problemas son tan difíciles que no es capaz de resolverlos A ver qué hace ahora No pretendo adularte, Quintaro Pero lo entiendo mucho mejor cuando me lo explicas tú Con mi profe me lío En ese caso, te daré clases todos los días ¿Eh? ¿Todos los días? ¿Te he molestado? Me ha encantado ¡Le ha encantado! Sí, los hombres siempre caen con este viejo truco Siempre están pensando en lo mismo Todos son iguales Unos cerdos Ya falta poco para las elecciones ¡Madre mía! Hola, Naoko Un momento, ahora te abro Entra Sí ¿Va todo bien, Quintaro? Perfectamente Trabajo todo el día en el cómic ¿Quieres que te prepare un café? Muchas gracias, muy amable ¡Me desmayo! Por las noches, soy el profesor particular de Naoko Intenta calcular la raíz cuadrada Prueba a hacerlo a tu sala ¡Oh, cuánta ropa interior! ¡Es un suplicio! ¡Esto es demasiado! Lleva mucho tiempo encerrada en su habitación Por lo menos lleva una hora ¿Qué estará haciendo mujeres? Va ¿Te he hecho esperar mucho? No Que va Papá me ha comprado este traje de baño ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Es realmente precioso! Bien, entonces me lo pondré cuando me des clases de mates Ten, ten, cuidado, podrías resfriarte No estoy ciega, ¿sabes? He visto cómo me miras, Quintaro Tu mirada ha ido directa a mis pechos Y después ha descendido hasta mi culito pasando por mi entrepierna Si me lo ajustara un poco, podrías verme casi desnuda Pero sería una estupidez A tus ojos no llevo traje alguno ¿Tienes ganas de tocarme? ¿De palparme? ¿Te queman los dedos, eh? Estoy desnuda bajo este traje Completamente desnuda Venga, dímelo ¿No vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar con las ganas? Me estoy divirtiendo contigo Eres mi juguete Veo que nunca te separas de tu libreta ¿Es tu diario personal? Seguro que has escrito cosas sobre mí Tengo que saber lo que has escrito ¡Me desmayo! No sé qué me ha pasado ¿Estás bien? Sí, pero creo que será mejor que descanse un poco ¿Qué? A primera vista, Naoko parece una joven inocente Pero ¿se trata de pura comedia o tiene doble personalidad? Se burla de los hombres Parece que los desprecie Puede que este comportamiento se deba en parte a la desmesurada protección de su padre La compadezco Naoko no conocerá jamás el amor Es incapaz de amar ¡Te has burlado de mí, Quintaro! ¿Cómo te has atrevido? Siempre has estado actuando Con que mi padre me protege, eh Eres un bastardo ¡Lo pagarás caro! Resultados electorales ¡Mira, mira! ¡Sí, ya! ¡Me he burlado! A ver... ¡Eh! Dime, amigo ¿No tienes ganas de conocer a las chicas? Vamos ¿Qué te pasa? ¡Una catástrofe! He perdido mi libreta ¡Una libreta siempre puede comprarse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ah, está bien! ¡Hace tiempo que no salgo de marcha! ¡No la encuentro! ¡No la encuentro! ¿Cómo ha podido ocurrir? Dime, ¿no habrás visto mi libreta por casualidad? No, lo siento ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te destrozas la ropa? Toma, cógelas ¿Para qué? ¿Eh? ¿Qué pasa, Naoko? ¡Papá! Este hombre ha entrado por la ventana Se ha lanzado sobre mí Me ha destrozado la ropa Y quería... ¿Eh? ¡No! ¡Bastardo! ¿Qué le has hecho a mi hija? ¡Acabad con él! Pídeme perdón, Quintaro Implora por tu vida Di que has caído rendido a mis pies Ahora eres mi víctima, mi presa Ahora por fin comprenderás Lo que realmente significa la palabra amor Vamos, pide perdón Y si no eres convincente Te cortarán a cachitos ¿Cómo te atreves? Escuche, señor Amo a su hija No sería capaz de hacerle daño ¡Vamos, machacadlo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no implora Clemencia ahora? ¡Vamos! No puedes ser tan estúpido ¡Dale ahí! ¿Por qué? No lo entiendo A no ser que esté enamorado de mí No puede ser ¡Dejad de pegarle! ¡Basta! ¡Todo ha sido culpa mía! ¡No le peguéis más, por favor! ¡Kintaro! ¡Kintaro! Perdóname Ahora lo entiendo Hubiera preferido Que lo hubieras Entendido Un poco Antes Con este aspecto No puedo ir al Club Esmeralda Podría haber aprendido algo ¿Eh? Te la dejabas Siento muchísimo Lo que ha pasado No, no ha sido nada Cuando hayan cicatrizado las heridas Y me hayas perdonado Me gustaría que vinieras alguna vez Te esperaré Ese día Te ofreceré mi virginidad ¡Kintaro! ¿Eh? ¿Le parece bien que esto acabe así, señor? Los jóvenes de hoy en día No saben más que hablar Hablar y hablar La verdad es que no tienen Lo que hay que tener Pero a ese chico No le falta ni una pizca de valor Tienes razón, Kintaro Hasta ahora siempre he vivido A la sombra de mi padre Pero eso se ha terminado Me has abierto los ojos, Kintaro Muchas gracias Kintaro E. de 25 años Ha abandonado la Universidad de Derecho de Tokio Pero solo porque ha aprendido Todo lo que la universidad le podía ofrecer Desde entonces Vuela de trabajo en trabajo Con el objetivo de aprender En la escuela de la vida Recorre todo Japón En su fiel Mikasuki No lo olvidéis En un día no muy lejano Este joven normal y corriente Salvará a Japón y al mundo entero Te espero Llámame cuando quieras